¡Hola! Bienvenidos a mi tarta preferida. Hoy, para el primer vídeo de este año, vamos a hacer una tarta de manzana. Ideal para servir como postre o tomar en la merienda acompañada de un café o un té. Y es que esta tarta, además de ser muy fácil y económica de hacer, está deliciosa. Así que vamos ya con la receta para la que necesitaremos... ...manzanas grandes, leche, azúcar, harina común todo uso, huevos y un poco de mermelada de albaricoque o melocotón. Para empezar, cogemos 4 de las manzanas que tenemos y les quitamos el corazón, las pelamos y troceamos. Las 4 de la misma forma que estoy haciendo con esta. Una vez troceadas las 4 manzanas, las ponemos en un bol junto con el azúcar, los huevos y la leche. Y lo trituramos todo muy bien hasta obtener una mezcla homogénea. Como podéis observar, una vez triturado queda una mezcla bastante líquida. Así que ahora le vamos a añadir la harina tamizándola directamente sobre la mezcla. Y lo mezclamos todo muy bien hasta integrar la harina con el resto de ingredientes. Cuando esté todo bien mezclado y tengamos una mezcla homogénea sin grumos, preparamos el molde que vamos a utilizar. Para esta tarta voy a usar un molde desmontable de 25 cm de diámetro, al que le he puesto mantequilla y harina por toda la superficie... ...para evitar que se pegue la tarta y podamos desmoldarla fácilmente. Ahora vertemos la mezcla en el molde... ...y seguidamente cogemos las 2 manzanas que nos quedan y como hicimos anteriormente, les quitamos el corazón y las pelamos. Pero esta vez, en vez de cortarlas en trocitos, las vamos a cortar en láminas. Procurad que os queden más o menos con este grosor, ni muy finas ni muy gruesas. Una vez listas, las vamos a ir colocando en círculo sobre la mezcla. Así le damos ese aspecto tan característico y apetecible que tienen las tartas de manzana. Y a continuación, la llevamos al horno precalentado a 180ºC con calor arriba y abajo durante 60 minutos... ...o hasta que al pincharla con un palito salga limpio. Si durante el horneado veis que la manzana se dora en exceso, podéis ponerle papel de plata por encima. Así nos aseguramos de que nos quede perfecta. Una vez lista, la sacamos del horno y la dejamos enfriar completamente en el molde antes de desmoldarla. Ahora mismo está tan tierna que si la intentamos desmoldar, seguramente acabaremos dañándola. Y una vez fría, ya podemos desmoldarla. Para terminar, llevamos la mermelada unos segundos al microondas para calentarla y que esté más fluida para poder pincelar la tarta. Y cuando esté lista, con la ayuda de un pincel, repartimos una capa generosa de mermelada por toda la superficie de la tarta. Y aquí la tenemos completamente terminada y lista para servir. Al cortarla, se nota que está súper tierna. De hecho, vais a ver que tiene una textura como de pudin. Y mirad qué corte tiene. Espero que os guste y os animéis a hacerla, porque es una auténtica delicia. Si os ha gustado esta receta, ya sabéis, dadle al like, suscribiros al canal y compartidla. Y bueno, gracias por pasar este ratito conmigo y hasta el próximo.